Los mandamientos de la corona y los funcionarios coloniales que eran bien corruptos decían se observa pero no se cumplió. Así está en el Archivo General de la Nación, por ejemplo cuando los reyes católicos mandaron la orden de que en México no debería de haber esclavitud, sino encomienla. Y los funcionarios se observan pero no se cumplían. Así estamos hablando. O sea, muy pocos planes de desarrollo urbano observan los programas de ordenamiento peruano. O a veces los hacen hechizos pero privilegian el crecimiento urbano. Entonces, de acuerdo a los estudios que hizo el arquitecto Jorge Legorrete en paz descanse, él fue un arquitecto que colaboró en la UAM. No, perdón, en la UAM. Falleció hace algunos años. ¿El que fue delegado en alguna delegación? En la Ciudad de México, con Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente. Pero él era un personajista. Estuvo aquí en Tecama, don Gustavo, y lo invitamos y estuvo en el Salón de Giraldo. Y nos dio una exposición magistral del problema de la cuenca. Ese señor era un sabio. Sí, tenía muy claro lo que... Es una historia de la cuenca. Hay libros, yo tengo libros. Y bueno, entonces, el problema... Hace un rato decía yo que lo que tenemos o lo que no tenemos, ¿no? El agua, en un corto o mediano plazo, ya no la vamos a tener. ¿Cómo no la va a traer de los ancianos? Bueno, sí, de hecho... ¿Saldrá un caño? Ahí le va, ahí le va, a lo mejor usted no sabe esto. El gobierno obradorista, en mayo del 2018, lanzó un programa que se llama Programa Territorial Operativo de la cuenca... del norte de la cuenca del Valle de México, con énfasis en el aeropuerto de Santa Luz. Y está bien largo el nombre, por eso, no se me olvida. Y en ese programa, don Gaspar, dice... Pero él quería justificar la instalación del aeropuerto. Así es. ¿Pero qué cree que dice, don Gaspar? Él dice, efectivamente, la Conagua ya me dijo que hay un déficit de menos cinco o seis millones. Yo tengo ese programa, pues. O sea, ese programa se lo hicimos llegar a la Comisión Interamericana, con un análisis. Y Andrés Manuel y su equipo reconocen. Dicen, sí, efectivamente hay un déficit. ¿Pero qué creen? Que vamos a traer el agua del Valle del Mezquital y vamos a traer el agua de la cuenca de Necasa, a 190 kilómetros. Y eso implica varios problemas, ¿eh? ¿Dónde? De Necasa, bueno. Donde está la... Sí, sí. ...eléctrica, bueno. Entonces, eso implica varios problemas. O sea, en primer lugar, ¿cuánto les va a costar hacer un trasvase? O sea, construir la obra, pues. En segundo lugar, ¿cuál va a ser el gasto energético? Porque estamos a 2.200 metros sobre el mar. Hay que subirla. Hay que subirla. Pero lo más importante, ¿la gente de esos lados estará de acuerdo en que les quiten su agua? Eso es lo más importante. El agua se va a dominar. ¿Eh? Se va a dominar. ¿Contaminada? Por el río Teconuzo, se va a dominar. Contaminada. O sea, que al final de cuentas es un círculo vicioso, pues. O sea, el agua se contamina, no se trata. Los acuíferos se sobreexplotan. Como decía una profesora del agua, la política que se instauró en la cuenca del Valle de México desde la época de la colonia es mandar el agua por un tubo, literalmente. ¿Cuántos tubos tenemos? El túnel de Nochistón, o el canal de Nochistón. El canal de Ignacio Castela. El primer túnel de Tequisitán. El segundo túnel de Tequisitán. El sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México y lo que acaba de inaugurar AMLO hace unos meses, el túnel de Brizoroví. Y toda esa agua que llueve, que no empezaron hace 12 años. Lo empezaron con Calderón, y ahí suponemos que se han de haber robado un chingo de lana porque decían que iba a costar 13.000 millones de pesos la obra y resultó que costó 40.000 millones. ¿Y qué fue el que generó el problema allá en Calderón? ¿Cuándo cerraron peleados? Así es. Así es. No, es que el agua que baja del Popo, de la Isla Silva, el canal de la compañía, que viene allá desde Chalco, prácticamente viene arriba y las colonias están aquí abajo. Entonces, cada que se reventaba el canal de la compañía, se inundaba toda esa parte. Pero el túnel de Emisor Oriente entonces no espera como debería de operar. O sea, sigue inundando. Hace poco se inundó Chalco, esta palabra. Y Zatlan se inundó y Tlanipancla. Bien, porque no lo han hecho en las condiciones. Pero el túnel ya está desde por dónde, desde por Chimalhuacá. Empieza en Chalco y termina por acá, por aquí, Zatlan. Pero entonces, si el túnel de Emisor Oriente fue inaugurado hace casi un año por Andrés Manuel. ¿No se conecta con el muerto? No, es un aguaje aparte. O sea, son 62 kilómetros de Chalco hasta donde se inundó. ¿El carro de la Tierra? El carro de la Tierra. Entonces, el hecho de que se haya inundado Atizapán, Naucalpa, Tlanipancla, Chalco y Zapalapa en esta temporada de lujas quiere decir que el túnel de Emisor Oriente no ha estado funcionando. Como no funcionó el túnel de Castera, el de Nochistongo, los dos de Tequisqueac, el del drenaje profundo que inauguró Echeverría y el que inauguró AMLO, perdón, no sirve para nada. Sí, sí, se han destruido. ¿Por qué? Porque la cuenca de México tiene vocación hídrica. O sea, ¿cómo podemos luchar contra la naturaleza? Desde que están sacando agua, están sacando. Está todo lo que es el... Pero el subsuelo se está... El Valle del Maezquital, que antes era árido, ahora está lleno de alfalfa, de maíz, todo lo que... Pero es agricultura de agua negra. Que la riegan con agua negra. Y luego está la presa de Simapá. La Endo, ¿no? No, la presa que está de Simapá fue una presa y luego está un Endo. Y finalmente, esa agua, toda la que sobra, llega al río Pano. Esta es la cuenca del río Pano. A través de afluentes va a parar el río Pano. Sí. Pero lleva contaminación. Sí. Es eso, es eso. Entonces, la huella, la huella ecológica que tiene la ciudad de México es una huella enorme que está impactando por el país. Pero los tomadores de decisiones dicen que hay que seguir urbanizándolos. Entonces, de hecho, hay algo que escribió ahí Néstor Granillo que si me permite lo puedo leer. Cuando él hizo una monografía del municipio de Tecama y me gustó mucho porque lo puse aquí. El profesor Lector dice En la cualidad uno de los principales baluartes de Tecama que es la defensa vigorosa de su patrimonio ecológico, la enérgica y constante lucha para proteger sus zonas verdes y áreas de cultivo en contra de malas intenciones que pretenden convertirlas en planchas de concreto. En la medida que se ha respetado nuestro entorno ecológico, en esa medida dependerá la grandeza, supervivencia y desarrollo en todos los sectores de un pueblo minenario como el de Tecama. Eso lo escribió Néstor Granillo. Sí, pero el problema es que quedamos en las denuncias, en los escritos y no entramos a las acciones. ¿Cómo no? Nosotros tenemos nosotros tenemos más de 200 litigios en el Tribunal Conconcioso denunciando las decisiones políticas. Por ejemplo, cuando se modificó el plan de desarrollo en el 2003 no hubo consulta ciudadana. Cuando se modificó en el 2006 tampoco. en la Copla del Mundo no es... Sí, sí la hacen, pero... a escondidas, o sea, a mañadas. Sí, a mañadas. La Copla del Mundo es una figura que viene prevista en la Ley Orgánica Municipal, que es la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal. Cada municipio tiene la obligación de al iniciar su... inclusive viene la Ley Orgánica tiene la obligación de hacer su plan de desarrollo. Así es. Planeación. O modificar. Pero yo no he visto una convocatoria de ningún... Eso es lo que me refiero. O sea, nosotros en el sistema de agua de Tecama cada año que entra el nuevo presidente le hacemos la misma solicitud. Queremos formar parte de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal prevista en la Ley Orgánica Municipal y nos ponen trabas, nos dicen que no tenemos interés jurídico ni interés legítimo. Ah, Mariela en su primer trienio hasta nos pidió que teníamos que tener un doctor. Eso no dice la Ley Orgánica Municipal. Pero la Ley Orgánica dice que debe participar pues prácticamente todos los delegados no, pero dice la Complemón que en la Ley Orgánica dice que pueden participar ciudadanos distinguidos del municipio. Y, bueno, no necesariamente que sean doctores o maestros. Pues yo la verdad no seré la gran cosa, pero yo sí me considero un ciudadano distinguido de mi municipio. Así dice distinguido la Ley Orgánica Municipal. así dice. Dice podrán participar ciudadanos distinguidos en un número mínimo de cinco, pero no pone máximo. O sea, que pueden participar. Yo te comento que nosotros hicimos una convocatoria por todos los delegados consejos y sistemas de los deputados que en ese tiempo todavía no eran asociaciones civiles. En ese tiempo no se acuerdan mismos los organizadores permitió que tuvieran sus